Lo de Tadej Pogacar no tiene sentido. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodri Zabato y quedate en este video porque vas a conocer todo lo que pasó en esta crono del Giro de Italia. 40.6 kilómetros eran los que teníamos por delante para cada uno de los corredores. Una contrarreloj individual con bastante plano pero con esa ascensión del 6.6 kilómetros al 4.1%. Arrancábamos obviamente con lo más importante del día, que era Filippo Gana, si Pipo Top Gana, el mejor contrarrelojista del mundo o uno de los mejores, me dejan acá abajo a ver qué opinan ustedes, hacía un verdadero tien paso. Lo más gracioso era que iba pasando, obviamente, él no está en posiciones buenas de la general, entonces largaba un poquito más temprano que todos los demás que vamos a ver después y pasaba a muchísimos, pero muchísimos ciclistas. ¿Habrá pasado a unos 7, 8 ciclistas, 7, 8 corredores que habrá pasado en el final? Bueno, no sé cuántos, pero pasó realmente a muchos y marcaba un verdadero tien paso marcando 1.40 más rápido que Mikkel Bjerg. Sí, una verdadera locura lo de este corredor para que después de muchísimos, muchísimos corredores, después que pasaban, Magnus Schiffield, otro de sus compañeros, tenía un buen resultado, a 30 segundos también, pero ahora sí nos vamos a lo que verdaderamente a muchos les importa. La salida de todos los favoritos, de Wittebrook, de Dani Martínez, de Geraint Thomas y de, obviamente, de Tadej Pogacar. De la maglia rosa que hoy salía otra vez con la pantaloneta de Chiclamino. No entiendo por qué, por qué lo elige, si la UCI le dijo que no lo podía usar, pero la usa igual. Bueno, no entiendo muy bien lo que pasa ahí, pero lo que sí entendía era que en el primer referencial todos los demás favoritos perdían tiempo, pero incluso él también perdía 44 segundos con Filippo Gana. Recuerden bien, 44 segundos contra Pipo Gana en el primer referencial y 47 segundos en el segundo referencial. Recuerden bien lo que perdía en el plano, en los dos primeros referenciales que pasaba la maglia rosa contra Top Gana. Pero nos vamos un ratito de hablar de Tadej Pogacar para hablar del colombiano Daniel Felipe Martínez que hacía una tremenda contrarreloj. Un increíble ascenso, el segundo mejor ascenso del día lo hacía el colombiano que terminaba a 1'32", pero sacándole tiempo a este corredor. Sí, sacándole tiempo a Geraint Thomas, 1'34 que marcaba ahí, pero terminaba perdiendo bastante, bueno, unos 10 segundos, es verdad. 10 segundos son 10 segundos, pero me sorprendió demasiado el nivel de Dani Martínez, incluso sacándole tiempo a un segundo o tercer máximo favorito para esta previa que al final se intercambiaron un poquito los roles. Desde ahora sí, nos vamos a hablar de la locura que hizo Tadej Pogacar. ¿Recuerdan esos 47 segundos? Bueno, el ascenso que hizo no tuvo ningún tipo de sentido y cuando llegaba a la meta, cuando nos enfocaban en los últimos 400 metros, veíamos que tenía 45 segundos de ventaja. Yo en ese momento no lo podía creer, porque obviamente ya en el final es donde te empiezan a mostrar los segundos que tenía de ventaja y así demostraba que era el mejor, también escalador, ¿no? Porque sacó la ventaja en ese ascenso de cuarta categoría y llegaba con 20 segundos, 18, en realidad 17 segundos de ventaja Tadej Pogacar sin poder entender lo que pasaba. Filippo Gana decía, pero ¿cómo? Si le sacaba 47, le llegué a sacar un minuto de ventaja y en el ascenso me recortó tanto tiempo. Bueno, es un enfermo mental, no sé qué más adjetivo ponerle a Tadej Pogacar que obviamente es más líder que nunca. Y ahora sí, vamos a repasar todo cómo quedó la general y la clasificación de la etapa. Y miren cómo quedó la clasificación de la etapa con Tadej Pogacar en el primer lugar. Segundo, Filippo Gana 17 segundos. Tercero, Magnus Schiffield a 49. El mejor latinoamericano del día que dijimos anteriormente, Daniel Felipe Martínez a 1'49. Y décimo que cierra esto, Geraint Thomas. Pero miren cómo terminó esta general con Tadej Pogacar como más líder que nunca que ya le saca 2, 3, 4 minutos a todos los demás favoritos. Pero miren quién aparece en el segundo lugar como el subcampeón por el momento. Pero todavía con dos semanas por recorrer, Daniel Felipe Martínez. 2'36 que le saca 10 segundos al tercero, Geraint Thomas a 2'46. Cuarto, Ben O'Connor. Quinto, Lucas Platt. Y décimo que cierra esto, Lorenzo Fortunato. 4'44. Así que nada, hasta acá el video de hoy. Hasta acá la locura de la contrarreloj. Yo sinceramente pensé que iba a ganar Filippo Gana cuando vi que perdía 47 segundos en el segundo referencial. Dije, olvídate, gana Filippo Gana. Muy bien por Tadej Pogacar que le va a sacar 2 minutos, 3 minutos a todos los demás favoritos. Pero no me esperaba absolutamente para nada este final de la etapa. Nos vemos mañana con una etapa muy pero muy interesante que va a estar espectacular. Y gracias al Banco Guayaquil por estar apoyándome en este proyecto. Yo soy Rodri Zabato, nosotros nos vemos en otro video.